Mónica Moreira Morán es casada, tiene dos hijos y ama su profesión. Es profesora parvularia hace 16 años y una de los 790 docentes que recibieron nombramiento tras participar en el concurso de méritos y oposición que llevó adelante el Ministerio de Educación. A mí me parece muy bien que ahora se dé mucha importancia al maestro, al docente, que se revalorice la acción del docente y que se premie a aquellos que quieran hacerlo. Recuerda que en el 2004 intentó ingresar al magisterio, pero entonces cumplir con los requisitos y estudiar no era suficiente. Se dijeron en un inicio que había 500 partidas para el preescolar en esa época, y yo llegué a un puesto 380 y algo, pero ahí viene el trastoque de las cosas. Hubo maquillajes de información, hubo arreglos por debajo de la mesa, y resulta que en dos días yo ya no estaba en el puesto 380 y piquito, que merecía tener la partida, sino que estaba en el puesto 590 y algo. Al igual que Mónica, son cientos los maestros que dejan las escuelas particulares y suman sus esfuerzos para mejorar la calidad de la educación pública. Marta Nichols es otro ejemplo. Trabajó 16 años como docente de instituciones privadas, y hoy también forma parte de la revolución educativa tras haber participado del concurso de méritos y oposición. Ha sido transparente porque cada uno de los maestros hemos dado las evaluaciones de acuerdo a nuestros conocimientos adquiridos, y ha sido justo, me parece una situación bien transparente. Incluso, profesores que aún no obtienen nombramiento destacan el proceso de selección que emprendió el Gobierno Nacional. Todos los maestros nos estamos capacitando para poder rendir estas pruebas, Los concursos reconocen no solamente los méritos académicos, sino también la experiencia previa. Otro con puntaje preferente al maestro contratado, preferente, reconociendo su sacrificio, su experiencia, pero tendrá que ganar el concurso. Ocho docentes recibieron de las autoridades presentes el documento que los legitima como servidores públicos de la educación. ¡A la pobre es la voz del mañana, junto a mí, la� encencia y la recursos del mayo! ¡A la pobre es la keep!